Reunidos y en familia, el Hospital Regional de Magdalena Medio celebró sus primeros 15 años de historia en la salud de los barranqueños. Con la bendición del padre Víctor Alfonso Tapiero Ramírez, de la Iglesia Divino Salvador, comenzó oficialmente el acto de celebración. Un saludo muy especial a todo el equipo médico y sanitario de esta institución, el Hospital Regional de Magdalena Medio. Saludar a sus usuarios y decirles que tengan la plena confianza siempre en médicos y enfermeras, que tendrán siempre la disponibilidad desde la caridad. La programación continuó con las palabras del gerente César Aldemar González Pérez, quien enfatizó en el trabajo que día a día desempeñan los profesionales de la salud y funcionarios administrativos. Pero eso nos llena de satisfacción, nos llena de regocijo y por supuesto es un compromiso más para poder enfrentar la pandemia, para poder enfrentar cualquier inconveniente de salud para el servicio de una comunidad y sobre todo que estamos aquí entre nosotros mejorando para poder servir mejor. En medio de la celebración del decimo quinto aniversario, cinco funcionarios, entre ellos Leonel Humberto Ariza, Rodríguez de la Oficina Jurídica, entre otros, fueron reconocidos por su plena dedicación, su cumplimiento y fidelidad en los últimos años de servicio de este centro asistencial. Primero que todo darle gracias a Dios y darle gracias a nuestra institución por este reconocimiento que me da en el día tan especial que son los 15 años de nuestro Hospital Regional de Magdalena Medio. Con mucha alegría, este es un reconocimiento para todos mis compañeros de la labor que hacemos los asistenciales para atender a todos los usuarios y muchas gracias por este reconocimiento y ofrecerles a todos los usuarios que estamos aquí para servirles a todos ustedes. Armando Augusto Vargas Rincón, presidente de la Asociación de Usuarios de la institución, participó del acto. Quiero decirle a todos los funcionarios del hospital que sean atendidos todos los usuarios allí con mucha calidez humana, con mucha humanización, para que ellos se enamoren de esta institucionalidad y son ellos mismos los que la cuidan. La jornada de celebración oficial fue amenizada con un momento cultural y finalizó con la entrega de dos paredes adecuadas para el fortalecimiento de imagen institucional del Hospital Regional del Magdalena Medio. Gracias. Gracias.